Ok, buenas tardes a todo el público que nos sigue a través de la página de Deporte Unam. Es un placer estar con ustedes nuevamente el día de hoy en una transmisión más de O. Creo que la mayoría de ustedes probablemente ya conoce a nuestros panelistas, pero los presento de nuevo. Tenemos a Rebeca Peña, ella es estudiante de Biología de la Facultad de Ciencias y jefe de instructores de los talleres de GO en la UNAM. Y también nos acompaña Milo Estranca, que es tesorero de la Asociación Deportiva de GO de la UNAM y matemático de la Facultad de Ciencias. Y su servidor, Emil García, matemático también de la Facultad de Ciencias. Y el día de hoy vamos a estar con ustedes a lo largo de esta transmisión de GO, Ciencia, Juego, Estrategia. Y estuvimos preguntándole al público qué es lo que les gustaría que platicáramos el día de hoy. Y conforme a sus respuestas, tenemos preparado este contenido. Entonces voy a hacer una breve introducción. Y después les daré la palabra a Rebe, que es con quien empezaremos la primera parte. Entonces, el primer bloque, que como ya lo dije, lo va a tener Rebe, es el repaso de las reglas fundamentales. Sabemos que para muchos de ustedes ya son claras, pero creo que para el público que nos sigue por primera vez es importante volverlas a explicar. Después vamos a ver un poco acerca de la vida y muerte de grupos y el concepto de ojos. Eso nos lo va a estar explicando Milo Estranca. También yo les voy a estar platicando un poco acerca de las aperturas del tablero de 19x19, para que tengan una idea de cómo empezar a desarrollar su juego. Y por último, Milo y yo vamos a jugar una pequeña partida de 13x13, para que al final ustedes puedan tener claridad de cómo vamos a contar los puntos. Y también vamos a hablar un poco acerca de distintos sistemas de reglas que hay. El sistema de reglas que usamos por lo general es el japonés, pero vamos a hablar un poquito acerca de otros sistemas de reglas. Entonces, yo de mi parte, eso sería todo por el momento. Dejo de presentar pantalla y le doy la palabra a Rebe, quien nos va a enseñar un poquito acerca de las reglas fundamentales de este juego. Bien, gracias, Emil, y también gracias a todos los que nos acompañan de nuevo y por primera vez. Como bien dijo Emil, yo les voy a presentar un poco de las principales reglas que hay en el juego. Y para eso voy a compartir de una vez mi pantalla. Entonces, permítanme un momento. Ok. Aquí se debería empezar a ver mi pantalla. Muy bien. Entonces, para empezar, una de las principales, la principal regla, por así decirlo, es que siempre va a empezar negro. Y el juego es turno y turno. Por lo tanto, una vez que tira o haga algún juego negro, va a seguir blanco consecutivamente. Que también es importante esto, que incluso aunque más adelante vean cómo se captura o cómo se come, sigue siendo turno y turno. Esto se va a mantener a lo largo de toda la partida. Ahora, cuando tú tienes una piedra en el tablero, va a tener o va a adquirir lo que llamamos libertades o respiraciones. Estas son cada una de las intersecciones adyacentes que se encuentran en la piedra. Por ejemplo, norte, sur, este y oeste. Más no las diagonales, porque precisamente no están conectadas de manera directa a esta piedra negra, como vemos. Se puede jugar en todo el tablero. Entonces, para una vez, si blanco busca capturar esta piedra negra, tiene que quitarle todas sus libertades. Y es muy lindo lo hizo del nombre, porque tú no puedes capturar algo que está libre. Entonces, tienes que quitarle todas sus libertades. Esa es la captura, precisamente. Entonces, aquí la secuencia va a ser a blanco capturar esa piedra negra. Cuando está a punto de ser capturado, eso quiere decir que tiene una sola libertad. Ya sea un grupo o una piedra, se le dice Atari. Es solamente el nombre de conocerlo, pero con decir que está a punto de ser capturado, es lo mismo. Entonces, aquí, al tirar en la posición 6G, sería capturada esta piedra negra. Las capturas se guardan, eso es importante. Como ven aquí, el sistema me lo guarda que blanco capturó una piedra negra. Cuando está de esta manera, y es turno de negro, no va a dejar solamente que esta piedra muera. Entonces, la va a salvar. ¿Cómo la va a salvar? Formando un grupo con ella. En este momento, cuando están dos piedras negras juntas adyacentes, como comparten libertades, se vuelven un grupo. Este grupo tiene dos piedras. Por lo tanto, ya no hay captura independiente. También, si tú cuentas los grupos, hay cinco grupos independientes de una sola piedra blancos y cinco grupos de negro. Tres independientes aquí, uno de este lado y uno con dos piedras al centro. Entonces, posteriormente, vamos a capturar estas dos piedras de la misma manera que la anterior. Igualmente, tiene una sola libertad restante, es un Atari, entonces puede ser capturado. Y así consecutivamente, no importa qué tan grandes sean los grupos, pueden llegar a ser capturados. Entonces, esto es de lo principal, también al saber que la posición y la forma es lo que más afecta en el Go generalmente. Ok, entonces, tú puedes jugar en cualquier lado del tablero. Eso puede ser cualquier tipo de esquina, borde, centro. Pero las libertades varían. En este caso, como es un espacio limitado, en todo el borde, solo vas a tener tres libertades. Aquí, y de la misma manera se va a capturar con esa misma cantidad de piedras. Si tú tienes en una esquina, vas a tener solamente dos libertades. Entonces, tiene una captura, por así decirlo, más fácil. Y esto es lo principal de algunas de las reglas básicas sobre el juego. Por lo que aquí yo pararía y le dejaría el paso a este Miloš para que continuara. Muchas gracias, Rebe. Comparto entonces con gusto algunos ejemplos. No sé si nos ibas a mostrar acerca del CO y otros detalles del juego. Eso es un poco más adelante. Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya pueden ver la pantalla, si no me equivoco, ¿no? Sí, ya se puede ver. Muy bien. Bueno, es importante entender cómo funcionan los grupos en el GO. Cada grupo debe tener al menos dos ojos, porque esos dos ojos son dos libertades que no se van a poder comer a la vez, ¿no? Entonces, aquí podemos ver grupos que en principio parecerían estar como ya estables y sin ningún problema. Pero podemos ver que a medida que se van colocando piedras alrededor del grupo negro, negro tiene menos libertades. En este momento podemos ver que en N3 y en N1 el grupo negro tiene dos libertades. Cuando blanco tira en N3, a negro únicamente le queda una libertad, que es en N1. En ese momento entonces, las muchas libertades que tenía negro se pierden y si blanco tira ahí, entonces come todo el grupo. En una situación anterior, cuando todavía no se alcanza a llenar por completo, no es posible tirar ahí. Si ven, ahí se ve la piedra blanca, trato de tirar, pero no me deja. No sé si escuchen el clic. Y entonces, bueno, el asunto es que como tiene dos libertades, todavía se tiene de nuevo primero que cubrir esta y después comer el grupo. Lo mismo sucede con grupos más grandes. No se trata del tamaño del grupo, sino de la cantidad de libertades que tiene. En este caso aquí le quedan dos a este grupo. Si vemos que en realidad cuando blanco tira, se está poniendo en Atari porque únicamente le queda una libertad, que es A4. Cuando negro come, sucede lo que ya hemos comentado, que se llama snapback. Y entonces blanco en este momento puede tirar aquí. Ese tiro significa que comió a negro porque a negro le privó todas sus libertades, ¿no? De nuevo, como comentaba Rebeca, para poder privar todas las libertades es necesario que no haya ni una, ¿no? Más bien para capturar es necesario privar todas las libertades. Entonces, una opción es esta, como les comenté, que tira blanco, negro, captura. Y otra, que sería esta situación, y otra es cuando de plano negro ignora, ¿no? De nuevo quito las libertades externas, tira blanco. Si negro decide tirar en otro lado, al momento en el que tira blanco, come todo el grupo. Lo mismo sucede con prácticamente cualquier grupo. Más bien con cualquier grupo. No se trata de, de nuevo, de la cantidad de libertades exteriores. Por ejemplo, como podemos ver, este es un grupo que tiene bastantes libertades por fuera. Pero, de nuevo, una vez que blanco tira, no sé si observan que aquí, este, no sé si observan que en este momento, el negro está como en dos grupos. Del lado izquierdo tenemos uno que se forma con J7, J8, J9 y K9. Y otro abajo que se forma con K6, L6, L7 y L8. En cuanto blanco tira aquí, se le quita una libertad a cada uno de estos grupos. Y, de nuevo, ¿no? Una opción es que negro coma, ¿no? La piedra que acaba de tirar blanco y sucede de nuevo un snapback. O la otra opción es que blanco de plan negro ignore y, entonces, blanco pueda tirar y matar todo el grupo. Este es un concepto de cuando hay un ojo nada más. Que muchas veces al principio, cuando uno empieza a jugar, piensa que con eso es suficiente para vivir un grupo. Sin embargo, eso no es cierto, ¿no? Ahora bien, en este caso, vemos ya grupos que están completamente vivos. Por ejemplo, si quisiéramos rodear el que está aquí arriba a la izquierda, cuando todavía, aquí todavía hay tres libertades. A13, C13 y E13. Al tirar E13, quedan dos libertades en el grupo negro. Estas dos libertades no hay manera de quitarlas. Si observan, en este momento, una libertad es A13 y la otra C3. Como nada más se puede tirar un tiro a la vez, entonces, blanco tendría que tirar simultáneamente en A13 y en C13 para matar el grupo. Como eso no se puede, este grupo ya está incondicionalmente vivo. Como podemos ver, hay muchos tipos de formas. Esta es una muy común, en la que están los dos ojos en la esquina. Aquí podemos ver en el centro una parecida, en la cual también hay dos ojos. Y son dos ojos, si prestan atención, son dos ojos con grupos independientes, por así decirlo. Vamos, recordemos que los grupos se conectan de manera horizontal y vertical. Y aquí podemos ver que en E8 y en F7 son los ojos que tienen. Y en realidad no son grupos conectados, no es un solo grupo, sino que son dos grupos que forman un apoyo para obtener los dos ojos. En esta nueva situación, blanco tendría que tirar de manera simultánea en los dos lugares. Y eso permite que el blanco esté vivo de manera incondicional. Podemos ver otro ejemplo abajo a la izquierda, que sucede lo mismo, son dos ojos que ya no se pueden quitar. Y bueno, podemos seguir así con los demás ejemplos que ven en pantalla. En todos estos casos, simple y sencillamente, blanco no puede tirar. Aquí les voy a mostrar qué pasaría si negro tira. Como bien sabemos, no se puede tirar en un lugar sin libertades, porque se volvería como suicidio y no es ilegal. Si vemos aquí, por ejemplo, yo trato de tirar en E1 y el sistema no me deja. Sin embargo, aquí, en este grupo del centro, negro tiene dos libertades. Así que negro podría tirar de manera errónea, quitándose una libertad. Y en ese momento, ahora sí, blanco puede comer todo el grupo. ¿Por qué? Porque nada más le quedaba una libertad. Por eso es importante que al construir un grupo, uno se dé cuenta de ello y no se quite libertades en vano. Del mismo modo, podríamos seguirnos con todas las otras figuras que vemos en pantalla, todas las otras estructuras. Y pasa lo mismo, ¿no? Todas estas están vivas, porque ya no hay manera de picar los dos ojos simultáneamente. Pero ahora bien, ¿qué sucede en los casos en los que depende de quién tire primero? Como podemos observar aquí, todavía son grupos ya bien formados, sin embargo, es vital quién tira primero. Por ejemplo, en el de arriba a la derecha, el punto vital es N13. Si negro tira en N13, regresamos a una forma como las anteriores, en la que hay dos libertades en ese grupo que ya no se pueden quitar. Son los dos ojos. De nuevo, el sistema no me deja tirar ninguna de ellas. Y nuevamente, si negro se quita de manera errónea una libertad, cuando tira blanco se come todo el grupo. Ahora bien, ¿qué pasa si en lugar de que sea el tiro de... No hay un segundito aquí, lo extra bien. ¿Qué pasa ahora si en lugar, por ejemplo, de que hubiera tirado... Aquí se me quitó este. Un segundito, por favor, porque maté el grupo accidentalmente, entonces vamos a revivirlo. Pero bueno, si en esta situación le tocara blanco, blanco puede tirar aquí. Y en este momento ya le está quitando los dos, la posibilidad de dos ojos. Queda un ojo grande, un ojo gordo, por así decirlo, que está formado por M13, N13 y N12. N13 no es una piedra negra, es una piedra blanca. Sin embargo, si trata de tirar negro, blanco puede comer porque se queda con una libertad. Y si de plano ignora, simple y sencillamente en algún momento, blanco puede seguir tirando hasta matar el grupo. Entonces aquí vemos otros ejemplos, ¿no? Otros seis ejemplos, en los cuales es vital quién tira primero para saber si el grupo va a vivir o va a morir. Algo que sucede mucho en el Go es la simetría. La simetría muchas veces, hay, si no mal recuerdo, un proverbio que dice que cuando no sepas dónde tirar, obviamente después de haber analizado varias jugadas, tira en el punto de simetría. Entonces, como podemos ver en el grupo de arriba a la izquierda, el punto de simetría es B13. En el grupo de abajo de S es A7. Aquí, de nuevo, en el de abajo es B1. En el de abajo en medio es H3. En el de arriba es H9. Y en el de la derecha es N7. Entonces, como ven, un tiro, por ejemplo, en vez de en N7, en N8 o en N6, dejaría, si es un tiro de negro, dejaría a negro con una única libertad, con un ojo gordo. En ese caso, blanco puede empezar a atacar. Le queda solo una libertad a negro. Si negro ignora, pues, bueno, blanco ya captura. Pero, por otro lado, si negro trata de comer, regresamos una vez más al snapback, donde ya blanco captura todo. Por ello, es importante tirar en la simetría. Si aquí tira negro, entonces, como podemos ver, hay dos ojos ya fijos. En otro caso, por ejemplo, si aquí, digamos, si aquí tira blanco, si aquí tira blanco, en realidad, de nuevo se llama picar los ojos porque es el punto vital para que ya negro no pueda tener dos libertades permanentes. En este caso, pues, sucede algo parecido a lo que acabamos de ver, que por más que se intente salvar este grupo, eso no va a ser posible. De manera similar, pues, pasa con los otros grupos, ¿no? En el grupo de arriba a la izquierda, si tira primero negro aquí, entonces ya ganó esos dos puntos, ya ese grupo está vivo. Pero, por ejemplo, si tira blanco en el A7, de nuevo se forma un, le pica los ojos y de ese modo ya no puede vivir negro de manera incondicional, que es una condición importantísima en el juego porque es a partir de ello que se logra generar estructuras fuertes. Y, bueno, vemos que pasa lo mismo con los demás grupos, ¿no? Si se va tirando los puntos de simetría, ya sea blanco o ya sea negro, pues, se va a ganar o se va a perder ese grupo, ¿no? Bueno, va a quedar vivo o se va a morir. Como podemos ver en este último tiro, en H9, en este caso, pues, hay más de dos ojos. No necesariamente tienen que ser solo dos. Aquí podemos ver estos cuatro ojos. Si prestan atención, son cuatro grupos, ni siquiera son dos nada más, sino que son cuatro grupos que entre sí mismos se ayudan para poder tener estas cuatro libertades incondicionales en las que blanco simple y sencillamente no puede tirar. Como vemos, una vez más, puedo desplazar la piedra blanca por el tablero, pero ni siquiera se muestra cuando trato de tirar en esta parte porque sería suicidio, se quedaría sin libertades. Pero, bueno, ¿qué sucede cuando hay otras situaciones en las que no es solamente tirar en el punto de simetría, sino que es analizar en dónde se puede generar algo que se conoce como ojos falsos? Por ejemplo, empecemos con esta de arriba del lado derecho de su pantalla. Entonces, si el jugador parecería que tiene dos ojos el grupo negro en ese lado del tablero, sin embargo, ¿por qué? Porque una vez más cuando trato de pasar el cursor en alguno de estos, cuando paso el cursor por alguno de esos puntos no se marca. Entonces, parecería que está vivo. Sin embargo, aquí también depende de quién tire primero. Por ejemplo, si le tocara negro, negro simple y sencillamente puede tirar en este caso en M5 y ahí sí estaría formando dos ojos, dos libertades ya incondicionales que pueden sobrevivir cualquier tratarte, o sea, que no se pueden morir. Y bueno, si en vez de que fuera el turno de negro fuera el turno de blanco, blanco aquí puede tirar M5, que es el mismo lugar, para generar este ojo como ojo falso. Si observan en este caso, esta piedra, M5 ya está en Atari, de modo que tendría que proteger, pero bueno, en ese caso blanco puede comer todo, o simple y sencillamente ignorar, porque por más que intente pelear, eventualmente este grupo se va a quedar con una sola libertad y blanco va a poder capturar. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede con los demás casos? Como pueden, como notarán, en este tipo de situaciones, así como en las pasadas donde estaba este concepto de simetría, que bueno, entre paréntesis, aquí también se genera simetría, porque si observan aquí de nuevo, es una situación en la cual se está reflejando a partir de la línea del 7, se está reflejando hacia arriba y hacia abajo la misma figura. Pero bueno, si observan, es importantísimo el mismo lugar, por ejemplo, en este caso, si tiraba en M5 blanco, mataba, sin embargo, si tiraba en M5 negro, vivía. Lo mismo pasa con los demás grupos, claro que es en otro punto donde hay que tirar para vivir o para matar. Entonces, analícenlo un poquito, unos instantes, nada más para que vayan visualizando más o menos dónde es el tiro correcto para matar o para vivir. En este caso, bueno, supongamos que entonces le toca a blanco. En el grupo de arriba, que más o menos se parece al de la derecha, si tira en D12 blanco, sucede lo mismo que de nuevo, los dos que parecían ser ojos, se pierden y bueno, si negro trata de defender el Atari que se genera en D13, blanco simple y sencillamente come todo el grupo o si ignora, eventualmente blanco va a dejar al grupo negro con una sola libertad y va a poder capturar todo el grupo. De ese modo, este caso es el punto vital es en D12 porque si de otro modo hubiera tirado negro, aquí podemos ver ya dos ojos consolidados que no se pueden no se pueden picar simultáneamente, no se pueden atacar simultáneamente con lo que se obtiene un grupo que ya está incondicionalmente vivo. En este otro caso, en el grupo del centro, quizá al principio uno intente tirar el D8, pero en ese caso simple y sencillamente con F7 ya se generan dos grupos que están apoyándose entre sí para generar estos dos ojos. De un modo parecido entonces, si blanco tira ahí, podemos observar que este triángulo que está formado con J8, J7 y G7 únicamente tiene una libertad al centro. Como por fuera no tiene más libertades, pero si eventualmente se terminan llenando, entonces va a tener que proteger en G8 para no morir todo el grupo. De nuevo, si aquí tira blanco se come a estas tres piedras y como pueden ver aquí ya no hay espacio para formar otro ojo y entonces, en ese caso, si protege, pues de nuevo, no hay espacio para generar dos ojos y eventualmente el grupo negro termina muerto porque blanco lo puede rodear y termina comiéndolo. Como podemos ver en este último caso, ya ni siquiera puede tirar ahí negro. Entonces, en este ejemplo, el punto vital para vivir el grupo o para matarlo, dependiendo de quién tire, es F7. En este caso, de nuevo, F blanco mata. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en el grupo de abajo a la izquierda? En el grupo de abajo a la izquierda podemos ver que está A1, B2 y C3. Esas son las tres opciones que hay para que el negro tire en esta situación. Si tiran A1 o si tiran B2, se está quitando una libertad, un ojo, se está perdiendo este punto vital que mejor conviene proteger. Por tanto, intentamos C3 y bueno, con C3 vemos que de nuevo se forman dos grupos. Un grupo tiene cinco piedras, el grupo de arriba y el grupo de abajo que es una sola piedra, nada más se forma por una. Pero de nuevo juegan juntos formando estas dos libertades que son una condición indispensable para que pueda vivir el grupo. de un modo parecido, si hubiera tirado ahí blanco, ya C2 está en Atari y es una situación similar a las anteriores, por más que intente el negro proteger o evitar esta pelea, eventualmente como sea, va a terminar perdiendo y blanco va a poder capturar este grupo. Entonces, bueno, aquí en este caso el punto vital era C3. Todavía quedan dos ejemplos, como vimos el de la derecha, cuando tira ahí M5, cualquiera de los dos vive o muere, en este caso moriría con el tiro de blanco. Y bueno, en el grupo de abajo y en el grupo de la izquierda todavía tenemos un par de ejemplos. En el grupo de la izquierda, aquí el punto vital de nuevo podría parecer, por ejemplo, ser C6, como conectando estos grupos. Sin embargo, hay que recordar la utilidad de jugar con grupos ajenos, pero cercanos. Por ejemplo, en este caso, en B9, pues bueno, se tienen dos ojos que son A8 y B7 y estos dos puntos son vitales para que pueda vivir negro y por más que se intente, por más que blanco rodee, simple y sencillamente no va a poder capturar. Vemos que estos dos puntos ya no se pueden, de nuevo aquí pueden ver que aparece la piedra blanca, pero cuando lo coloco el cursor encima de esos dos puntos no se ve. Entonces, ya no hay manera de que blanco, aunque rodee todo, capture este grupo. Y bueno, finalmente, el grupo de abajo, no sé si imaginan cómo sería, creo que este es un poco más claro porque se ve que si blanco tira en K4, esta piedra, K3, queda en Atari y pues bueno, proteger ese Atari hace que nada más se quede un ojo. Recuerden que el ojo se cubre por piedras del mismo color y en caso contrario, de que ignore, pues bueno, eventualmente blanco puede rodear este grupo y eventualmente moriría negro. Entonces, en este último ejemplo, el punto vital es K4. Si blanco no tira ahí o le toca negro y ahí tira negro en K4, ahora sí podemos ver que hay dos grupos completamente rodeados. En este caso, las piedras sí juegan como un solo grupo que comparte estas dos, que tiene un grupo con estas dos libertades y esa es otra manera válida para obtener un grupo vivo. Nos preguntan que qué aplicación de PC para jugar Go recomendamos en un momento respondo y en los ejemplos que estamos dando eventualmente se captura al grupo. Go no es posible que negro represente al estado anterior generando una especie de ciclo. No, justamente hay una situación que se llama Go. Ahorita, qué bueno que lo menciona Cristian y la pregunta de Víctor, ahorita vemos, Cristian sí eventualmente es capturado del grupo negro. Víctor, las aplicaciones más adelante ahorita comentamos, es muy común y esta es la que estoy usando, esta se llama KGS que es Kisei Dogo Server. Ese lo pueden descargar en internet en la misma página y hay versión para PC, para Apple y también para Linux si no me equivoco. Y entonces, bueno, de este modo ya podrían practicar. La situación que comienza Cristian que un poco más adelante veremos se llama Co. No voy a entrar en detalles pero bueno, para no dejar la pregunta al aire, por ejemplo, aquí este asunto, ¿no? Aquí nada más hay una libertad de C2. Entonces, si Blanco tira ahí podemos observar que ahora Blanco está en Atari pero una regla del juego es que no puede regresar inmediatamente, no puede volver a comer el contrincante. ¿Por qué? Porque si no sería en efecto infinito, sería un ciclo sin fin. Entonces, de este modo, Negro tiene que tirar en otro lugar del tablero y así, pues, si es una amenaza y Blanco tiene que responder, vuelve a tirar Negro, digamos, y aunque sí es una pelea y va a durar cierto tiempo, eventualmente el tablero se va a ir llenando de piedras y entonces no va a ser una situación infinita, ¿no? Ahora bien, cuando ya nada más queda un ojo, a medida que se van acabando amenazas, por decir algo, un tiro que tiene que responder el contrincante, bueno, las amenazas son precisamente los tiros que tiene que responder el contrincante, como el juego es finito y se va llenando el tablero, eventualmente ya no hay manera de regresar a la misma posición y termina ganando Negro, Blanco, pero bueno, paso ahora con Emil, los dejo y aprovecho para saludar y que estén muy bien. Bueno, como bien decía Emilio, a mí me faltó explicar un poco más de la parte del coisicidio que vieron mucho con él, entonces voy a aprovechar que según yo sigue mi parte para darles un poco más de esto, y mostrárselos, entonces un segundo. Aquí vemos, ok, entonces precisamente cuando tú tienes una piedra al principio y es capturada de cualquier forma, te queda un espacio vacío, incluso si no ha sido capturada, se genera este espacio vacío por distintas formas, la regla es que el suicidio es malo, en especial el tipo de reglas que usamos que son generalmente las japonesas, no se pueden hacer jugadas en las que no viva un grupo, entonces por ejemplo aquí negro como bien vimos me lo permite porque aquí puedo editar pero yo no puedo colocarla aquí aunque yo lo intente de la misma manera de la misma manera así, ¿por qué? porque precisamente al yo intentar colocar una piedra aquí, ya no tiene libertades, ya no tiene un espacio vacío adyacente, entonces no respira o ya no es libre, por lo tanto no es una jugada que se considere válida para el tipo de reglas que usamos. también incluye si es un grupo y aquí tenemos esta piedra negra por ejemplo tiene una sola libertad está en Atari no se puede quitar precisamente porque sigue teniendo una libertad pero ¿qué sucede? aunque negro intente colocar aquí no lo puede realizar ¿por qué? porque en el momento que negro tiene una piedra negra ahí ya no tiene ninguna libertad por lo tanto ya no tiene la vitalidad que debe tener una piedra para poder estar en el tablero que es algo muy importante porque eso es lo principal cuando una piedra lo principal cuando está en el tablero es que vaya a adquirir libertades por las cuales se puede mantener ese mismo tablero entonces esto también es una jugada no válida hay un tipo de reglas que más adelante nos van a hablar que llegan a permitir un tipo de suicidio pero no es lo común y la mayoría de las reglas nunca es válido ahora en cuanto a esto es común verlo en la situación del CO es precisamente como comentaban una situación que se llega a ser un ciclo infinito si no se se da con las reglas adecuadamente ¿por qué? porque precisamente lo comentaban se pueden comer de manera continua entonces para evitar esto está que en el tablero no puede repetir posiciones entonces como estar haciendo este tipo de función sería repetir la misma jugada y que el tablero se estuviera repitiendo por esa razón nuestro jugador negro en este caso no puede jugar aquí no pierde el turno pero no puede jugar en esta posición porque eso sería que se digo el jugador blanco sería que se repitiera el tablero entonces a fuerzas necesita tirar en alguna otra posición en el momento que ya se tira esta posición ya pasa un turno ya es una distinta situación entonces negro puede decidir completar y acabar con el CO que es comúnmente como se le llama o al contestarle al blanco como ya pasó más de un turno y todo este tablero ya es distinto ya puede llegar y capturar a este piedra negra ahora esto es muy importante cuando hay ciertas batallas que se dan en el tablero que ahorita les voy a mostrar un poco de un cierre y uno de cómo se da una batalla más este en el más desarrollada pero como vieron estas funciones de suicidio y este es muy importante para lo que se ve en la el cómo hacer vivir a los grupos en la parte de este milos entonces voy a pasar ahorita a mostrarles un poco de cómo se hace generalmente este el cierre de un co está cargando un segundo perdón ok déjenme nada más limpio la pantalla entonces es muy común que se lleguen a presentar lo que diría ser COS este cuando es para cerrar entonces espera que no ha cargado del todo la pantalla por lo que estoy viendo es que yo lo estoy viendo igual por eso estoy tratando de ver qué está sucediendo a ver este bueno si no les presento otro mejor para que no haya problema ok aquí tenemos una página que ya habíamos visto antes que se llama The Interactive Way to Go donde tiene varias lecciones sobre esto para que podamos ver mejor el recuadro si ahorita le hago el zoom entonces por ejemplo esto es el coque ya les había explicado la figura básica que también se llega a presentar este en las en los bordes y con junto con otras figuras no es muy común que se presente tan vacía cuando es el desarrollo del juego sino es más común en los cierres en los bordes con otras figuras entonces aquí tenemos uno donde precisamente se dice como es en la batalla real el co y a que se refiere aquí en lo que es e8 tenemos lo que es el co si ven acompañado de distintas piedras pero la figura principal de co ahí está presente entonces negro al colocar de esta manera n8 captura la piedra de d8 que es lo que si a continuación se tiene que hacer se tiene que presionar entre ambos grupos para tratar de ver quién gana esta batalla del co entonces es dependiendo de dónde puedan ir colocando que sea necesario que su contingente les conteste entonces para esto si blanco llegara a contestar en alguna de esta cercana es muy obvio que lo llegaría a capturar como por ejemplo vemos aquí si coloca este al lado puede ser capturado inmediatamente y no hizo ninguna presión entonces como queremos se quiere ver cómo se desarrolla más esta batalla si negro captura aquí lo que hace blanco es presionar al grupo negro que se encuentra en la parte inferior de esa manera todo este grupo de negras que está en las dos primeras líneas de abajo está en atari por lo cual negro tiene que verse de manera forzada a responder en e1 si no va a ser capturado y ahí empieza a ver ahora es blanco quien puede tener la ventaja en el code arriba que de igual manera si negro busca contestarle en b9 va a ser capturado por blanco entonces aquí negro perdería la batalla ahora lo siguiente que aquí nos menciona la página también por si no saben muy bien cómo guiarse viene una guía que es toda la que de aquí al lado que tiene que presionar negro en b4 para que todo este grupo de blancas esté en atari y blanco se vea forzado a responder de esta manera y ahora negro tenía ventaja para poder capturar la piedra y tomar el co entonces esto es algo de lo que comúnmente se desarrolla en el tablero de un co hay más situaciones pero dependiendo de cómo se vaya desarrollando un juego ahora voy a proceder a la siguiente sección que es mucho de lo que nos preguntaron que es el go para los niños primero que nada yo les quiero hacer una aclaración de que no es necesario hacer mucha adaptación para que un niño venga y juegue algo de hecho tenemos muchos que ya lo han jugado tanto en el taller como en coloquios que vienen a jugarlo y no se les hace ninguna diferencia de las reglas o de la forma como tal de que lo aprendan entonces hay maneras para facilizárselo sí definitivamente pero no es necesario que se le haga alguna adecuación especial el go muchas veces tiene gran parte de intuición y pensamiento que es muy fácil que un niño siga al igual que un adulto entonces no hay esa gran distinción por eso este lo primero que les voy a mostrar es precisamente cómo tienes tu tablero para poder este tener si por ejemplo tienes un tablero 19x19 puedas jugar de manera más sencilla con algún niño ¿por qué? porque el tablero 19x19 aparte de su complejidad tiene mucho lo del tiempo en contra entonces este aquí como vemos es un recorte del tablero que me viene en línea para lo que yo voy a hacer a continuación si tú tienes un tablero 19x19 que es mucho del tamaño que se llega a manejar les recomendamos que lo acorten a un tablero 19x9 como precisamente aquí tienen todos sus números como verán en este por ejemplo nada más tienen que cubrir con hojas o algo la parte superior y la parte de abajo entonces déjenme para hacerlo mostrarles que es valio entonces contigo tú cobras una hoja en la parte superior y una en esta nos queda aquí abajo como vemos un tablero de 9x9 del 1 al 9 y J y este es excelente para que tú empieces a jugar con algún niño o con alguien porque son juegos mucho más rápidos que tienen menos complejidad a la hora de ver las batallas bueno una vez que tienen un tablero nosotros vamos a proceder a ver un tablero de 9x9 y ver un poquito de qué son las modalidades de juego que puedes empezar para que algún niño con tu familia todo empiecen a jugar de manera sencilla entonces para eso déjenme creo el tablero de 9x9 y les vuelvo a compartir la pantalla entonces como ya ven aquí tenemos el tablero de 9x9 y una vez que tenemos el tablero lo que generalmente recomendamos es que jueguen lo que es la modalidad de Atarigo que es ir capturando come come generalmente también se les conoce eso quiere decir que no jueguen solamente al territorio al principio pueden jugar solo a ver quién captura más y al final mostrarles cómo es el conteo de territorio como bien más adelante este Emil y Miloš nos van a ayudar a checar entonces el chiste sería aquí entre varios tratar de ver cómo pueden ir capturando distintas cantidades de piedras pueden empezar desde 1 2 3 lo que normalmente hemos visto es que en 5 es sencillo que lo puedan ir haciendo por el tiempo y todo entonces va a ser mucho de cómo quiera jugar este la persona o niño con la que quieras jugar que es cómo se va a ir desarrollando el juego esta es una acción aquí por ejemplo si ponen que sea el primero que captura y Blanco captura estas dos ahí ganaría Blanco y pueden volverlo a hacer desde el principio jugando en otras formas tratando de hacerlo de distintas maneras entonces esto es lo principal y siguiendo las reglas básicas que ya hemos comentado y que también les mostramos ahora este y sería lo principal que yo les daría para jugar con niños con su familia con los que quieran para que sean juegos rápidos y también aquí hago el remarco de que ahorita estamos teniendo sesiones para los que desean aprender no importa la edad este que apenas estén empezando o que sepan poco del juego nos escriban para poder integrarse a sesiones que sería para ayudar a darles de manera más personalizada este el cómo jugar y alguno de apoyo con la estrategia y yo aquí me detendré entonces le doy la palabra a Emil muchas gracias Rebe perfecto pues con esa pequeña síntesis de juego que es Atari Go ustedes pueden jugar con sus chicos digo de hecho no tienen que ser chicos ustedes si apenas están empezando también pueden jugar Captura Go y es una excelente manera de iniciarse con este juego entonces voy a presentar mi pantalla rápidamente para que tengan ustedes un poco de claridad de qué es lo que vamos a seguir ahorita yo les quiero hablar un poco sobre las aperturas en el tablero de 19x19 básicamente hay cuatro principios que vamos a seguir de acuerdo el primer principio es primero ocupen las cuatro esquinas todo esto lo voy a mostrar en el tablero no lo puedo mostrar simultáneamente para no inundarlos de imágenes pero lo voy a explicar también en el tablero en estas secciones después de que ocupen las cuatro esquinas vas a decidir entre hacer un Shimari que significa cerrar tu esquina o un Kakari que es aproximarse a la esquina del rival después vamos a ver algo acerca de pinzas y extensiones para que vayan manteniendo estas palabras en su mente y les voy a platicar algo de lo que son los Yosequis que los Yosequis son secuencias en las esquinas en donde cada jugador obtiene un beneficio entonces para eso voy a presentarles este tablero de 19x19 que ya tengo listo de este lado ¿de acuerdo? y muy bien entonces al principio decimos vamos a ocupar las cuatro esquinas entonces negro va a empezar a jugar en una esquina entonces una esquina oye pues en que parte de la esquina juego la jugada más popular hoy en día es jugar el 4-4 entonces ¿por qué es 4-4? porque si yo cuento desde las orillas hacia el centro es 1-2-3-4 1-2-3-4 entonces este 4-4 en el tablero es muy fácil de identificar porque está marcado con estos puntitos gordos que se llaman Hoshis o estrellas es lo que significan ¿de acuerdo? entonces esa jugada es la más popular de apertura hoy en día una jugada también muy popular es el 3-4 y ahorita vamos a ver por qué entonces vamos a poner ahorita cuatro jugadas que ustedes podrían hacer en su juego cada una tiene un nombre pero no voy a entrar en detalles es solo para tener las cuatro esquinas ocupadas perfecto ya que tenemos las cuatro esquinas es el turno de negro entonces negro va a tener de dos sopas por decirlo así si tú eres un jugador pasivo te gusta más construir tu territorio vas a cerrar tu esquina o sea quiere decir en una misma esquina vas a jugar dos veces ¿de acuerdo? ¿para qué? para que de esta forma todo lo que está entre la orilla del tablero y mis piedras eso va a ser mi territorio entonces podríamos decir que con dos jugadas yo prácticamente estoy rodeando aquí 17 puntos ¿no? son cuatro y cuatro ocho y seis catorce y dos dieciséis puntos ¿vale? ahora si tú eres un jugador un poco más agresivo en lugar de cerrar tu esquina lo que vas a querer hacer es aproximarte a la esquina del rival entonces esto es lo que se va a llamar un cacari es evitar que el rival cierre su esquina ¿de acuerdo? entonces básicamente estas son las dos opciones que tú tienes una vez que las cuatro esquinas están ocupadas ok si ahora tú eres el jugador blanco tú puedes decidir entre fíjate la jugada de C15 tú podrías intentar decir bueno yo voy a desarrollarme hacia el otro lado esta jugada de F16 es una extensión es básicamente si tú me evitas desarrollarme hacia este flanco izquierdo pues me desarrollo hacia el flanco derecho o podrías también decir voy a pinzar a la piedra negra es decir ah como tú te estás poniendo muy cerca de mí voy a pinzarte para evitar que tú te puedas desarrollar entonces es muy común por ejemplo que negro brinque para evitar ser encerrado y entonces blanco puede obtener una extensión de manera natural y aquí se podría dar una situación un poco más de pelea a lo mejor aquí el negro podría volver a pinzar al blanco y aquí ya estaríamos a entrar en una situación de pelea como lo estoy comentando blanco también tendría la opción de decir ¿sabes qué? yo hago mi shimari del otro lado ¿de acuerdo? entonces estas son distintas opciones que tú tienes en el momento de la apertura ¿de acuerdo? vamos a suponer que el negro hace esta aproximación alta aquí blanco tiene otra opción que es decir ah si tú te aproximas por aquí voy a jugar C15 para ganar la esquina y esto es lo que se va a conocer como un yoseki entonces el yoseki es una secuencia en la que ambos jugadores van a obtener algún beneficio entonces esta secuencia es un tanto natural el negro bloquea para que blanco no avance más sobre la banda blanco extiende negro conecta blanco hace un brinco para desarrollar su esquina por el flanco superior y posteriormente negro extiende por la orilla entonces si se fijan aquí cada jugador está haciendo algo de territorio el blanco está haciendo el territorio que queda en la esquina este sería territorio para blanco y el negro está haciendo territorio que queda sobre la orilla de hecho aquí gracias a esta piedra negra podríamos decir que todo esto tiene el potencial de volverse territorio para negro entonces esto es un poco de cómo ustedes pueden empezar en una partida tienen la opción de hacer tushimari o tienes la opción de aproximarte alguna de las esquinas del rival ¿de acuerdo? otro yoseki que es una secuencia muy popular es por ejemplo si tú te aproximas por r4 a una piedra de la de p4 blanco va a intentar tomar la esquina negro va a decir aquí yo me llevo lo poquito que hay blanco dice bueno yo me extiendo para acá negro hace esta jugada que se ve un poco rara pero es para darle forma a su grupo y posteriormente blanco extiende por la orilla para obtener territorio en la orilla y probablemente negro también extienda para acá entonces en este yoseki nuevamente cada blanco o cada bando por decirlo así obtiene territorio podríamos decir que este es el territorio de negro y entonces es una secuencia donde ambos ganan algo en la partida ¿de acuerdo? no quiero ahondar demasiado en este tema porque ya por el tiempo quiero pasar con Miloš ahora a la parte de cómo vamos a contar el territorio y vamos a poder también hablar un poquito más sobre de esto voy a dejar de presentar esta pantalla un momentito voy a entrar a KGS nada más déjenme voy a compartir todo mi escritorio entonces en un momentito más aquí estoy entrando a KGS que es para jugar con Miloš ahorita se ve un poco todo muy inundado aquí ya está la sala mexicana perfecto aquí el comi le vamos a poner 6.5 y ahorita vamos a hablar de qué se trata eso del comi y entonces vamos a jugar una partida con Miloš de 13 por 13 ¿de acuerdo? para que ustedes vean un poco cómo es que vamos a contar al final del juego ¿de acuerdo? entonces buen juego Miloš y si quieres empezamos vamos a jugar muy rápido realmente lo que queremos hacer énfasis es hacia el final lo que va a suceder claro buen juego igualmente Emil y sí ahorita es más una partida de demostración que algo como más serio tratando de de ganar tal cual es más para que comprendan cómo funciona un poco entonces aquí primero cada jugador toma una esquina vacía ok entonces ahí Miloš hace una aproximación yo voy a hacer una extensión porque no la pinza no me conviene ok y pues ahora entonces me aproximo a la esquina de este lado Miloš hace un brinco yo empujo hacia arriba dándole un poco de fuerza a mi grupo ok aquí cuando Miloš golpea mi piedra también tengo que subir para evitar que se debilite mi piedra de H11 ok Miloš cierra la esquina y pues yo voy a extender intentando conectar mis dos grupos ok Miloš termina de cerrar su esquina pues yo voy a aproximarme entonces ahora a la esquina por este lado ok y pues ahora voy a jugar por la banda para intentar consolidar este territorio aquí del lado izquierdo yo de manera tranquila tiro en F3 para consolidar abajo todo ese territorio ok voy a poner esta no sé si sea realmente muy buena se ve un poco rara ok Miloš defiende y ahora si cierro en H12 esta jugada de cierre es muy importante porque si yo no defiendo aquí me podría dar un atar inmortal entonces voy a conectar para evitar eso aquí está amenazando con entrar entonces voy a bloquear nuevamente me quiere hacer el mismo cierre ahora la situación aquí está en que mejor voy a saltarme ese cierre tantito y voy a atacar bueno entonces ya regreso el cierre de acá ok aquí yo creo que es un poquito más grande intentar cerrar el centro ok ok y entonces ya aquí estamos llegando digamos hacia el final de la partida que es donde los jugadores vamos a intentar cerrar digamos el territorio que cada uno de nosotros tiene entonces que Miloš es fan de este cierre de primera línea y pues bueno esto básicamente es para poder llegar al final del juego y que ustedes puedan ver cómo es que vamos a realizar el conteo aquí esa jugadora grande ok un empujoncito yo después empujo acá también entonces este tipo de empujones es el que se dará hacia el final entre las posiciones de frontera entonces simplemente es ir bloqueando para que no entre el oponente y así el territorio de cada jugador va a estar bien definido por ejemplo lo mismo sucede con H4 y ahí Blanco tiene que defender él está amenazando con entrar entonces yo tengo que bloquearlo para que no entre más aquí ya me toca a mí ahora empujar entonces estos empujones él los tiene que bloquear para que yo no entre ahí tuvo que defender esa piedrita porque esas tres piedras porque si no estaban en peligro y pues básicamente ahí sería el final de la partida si se dan cuenta ya las fronteras están completamente selladas y no hay ningún empujón ni nada que pueda ocurrir pero miren yo como soy un poco travieso voy a intentar vamos a intentar hacer algo a ver si Milos se descuida que eso es clásico de los jugadores principiantes entonces yo aquí voy si se fijan ahí le estoy dando a Tari a Tari por acá entonces este tipo de jugadores realmente ya no tienen ningún sentido nada más es para que ustedes vean que cómo se defiende el territorio bueno aquí ya quedó claro que no va a pasar nada voy a conectar esta nada más para bueno no lo voy a dejar entonces paso el turno si se dan cuenta ahí yo le di clic en el botón de pasar y se observan y se observan las fronteras están bien definidas el territorio de arriba a la derecha es de negro y el de abajo mientras que el de en medio es de blanco en realidad es como si fuera un grupo grande el de blanco y dos grupos negros más pequeños en este momento en el que los dos jugadores pasan es cuando ya se procede al conteo entonces dice hora de contar marca las piedras muertas pulsando sobre ellas entonces las piedras muertas son aquellas que quedaron dentro del territorio rival entonces si fijan estas dos blancas de aquí arriba pues esas dos piedras están muertas al momento que le doy clic marca todo el territorio y esta de aquí abajo también está muerta entonces al final del juego fíjense como lo va a marcar la pantalla para que ustedes puedan verlo yo le doy y ya está de que ya todo el territorio está marcado y yo le doy confirmar que ya está también ok entonces fíjense lo que dice dice ay perdón justo esto era lo que queríamos mostrarles aquí dice blanco 53 puntos de territorio más 6.5 de comi 59.5 entonces esto del comi es una ventaja que se le da a blanco ya que blanco empieza después o sea al ser negro primero en poner una piedra sobre el tablero negro lleva ventaja entonces los grandes jugadores de go y las grandes instituciones de go que hay en el mundo decidieron que era que valdría la pena que al blanco se le diera una compensación esa compensación se le llama comi y esa compensación es de 6.5 puntos ¿de acuerdo? ahora negro dice 40 puntos de territorio más 6 capturadas eso le da 46 entonces al final del juego lo que cuento son los vértices vacíos que son todos esos puntitos que está marcando aquí la máquina y las prisioneras las marca como puntos adicionales entonces eso es lo que ay perdón esta ventanita se me escapa eso es lo que te da los 40 puntos de territorio más las 6 prisioneras en total negro tiene 46 por lo tanto en esta partida blanco gana por 13.5 o sea lo que le falta 46 para hacer 59.5 es 13.5 entonces esa es la cantidad de puntos por las cuales en esta situación gano yo esta partida entonces lo importante de ver aquí en el cierre nada más vamos a revisar la partida rápidamente vamos a irnos hacia el final es que ya no haya ningún empujón ni ningún atari ni nada que pueda afectar si se fijan aquí todavía no está cerrado porque aquí hay unos empujones aquí hay unos pequeños empujoncitos ¿de acuerdo? que los jugadores pueden hacer ¿vale? entonces nada más para que ustedes tengan en cuenta que el final de la partida va a ser cuando ya no haya ningún empujón ni ninguna situación en la que pueda hacerle daño uno al otro de hecho por ejemplo aquí el negro pudo haber intentado dar este atari pero blanco simplemente puede extender a lo mejor negro puede intentar aquí hacerle daño pero blanco simplemente defiende y no hay ningún problema que fue lo que yo intenté hacer en el territorio de Milos Milos simplemente defendió y ya no hay ningún problema entonces pues bueno se nos estaba básicamente ya se nos acabó el tiempo y bueno esperamos que con esta transmisión algunos de los conceptos que no habían estado del todo claro ya estén un poco más claro como les decía Rebe si ustedes quieren aprender más o tienen inquietud les pedimos por favor que nos envíen un mensaje a nuestra página de Facebook que se llama Taller de Go Unam ahí Rebe me atrevería a decir que está prácticamente las 24 horas del día atenta a sus preguntas comentarios y demás motivaciones que ustedes puedan tener acerca de este juego para que nosotros con mucho gusto podamos instruirlos darle más información o todo lo que ustedes necesiten para aprender más acerca de este maravilloso juego de mi parte sería todo les pediría entonces a Rebe si quieres agregar algo no ya dijiste todo yo nada más me despediría perfecto gracias por todo y Milos no sé si quieras comentar algo más también me despido gusto en saludarlos aquí preguntan si seguiremos dando talleres si bueno los talleres presenciales como entienden ha sido una dificultad en toda esta situación pero de que vamos a seguir fomentando el juego y buscando la manera de que haya más promoción o sea si van a haber talleres síganos seguramente pronto podríamos coincidir en alguno y bueno aquí también nos dicen que una persona que lleva años sin jugar y que qué gusto enterarse de esta sección pues bueno bienvenido y cuando quieran aquí estamos los jueves en principio de los jueves a las 6 y bueno que pasen muy buena tarde y saludos saludos muchas gracias y pues bueno hasta la próxima adiós nos vemos vamos Gracias por ver el video